Damas y caballeros, atención, por favor. Amantes. He tenido un sueño. Crear una música capaz de liberar los corazones ajenos. Y sigue siendo mi sueño. Apasionados. Desdichados. Yo nunca te pedí que dejaras de tocar tu música. Esta es mi oportunidad para revivirme. Locos. Si Mozart viviera, escribiría jingles para Coca-Cola. Adictos. Me lo estoy pasando en grande, estando siempre flipando y sintiendo la música. Así son los musicomaníacos. Seguro que será histórico. Los jueves a las 10 y mucho Madrid. Tu cine. Tus noticias. Con G de Genuino. Yo soy gitano. Con G de Gitano. Sobre ti caerá el mal que nos venga. Con G de Gracia. Baila o que no baila de sol a sol, muere. Con G de Gruñón. No nos vengas con sermones ahora. Con G de Guerrero. Aún me quedan unas docenas. Con G de Gallardo. Uno para todos y todos para uno. Con G de Gentil. A tu gusto, manda. Con G de Grandilocuente. Querer por ver querer envidia afuera. Si quien lo vio sin ver amar, no amara. Con G de Ganador. Con G de Goya. Todos los viernes a las 10 en 8 Madrid. Tu canal de cine. ¿Te gustaría viajar? Si paga el ministro. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que... Si, Rite, Rite. ¿Y a dónde quieres ir? Lo lejos de aquí. ¿Y con quién? Con chicas. ¿Viajarías conmigo, pichón? ¿Has oído, pichón? ¡Eres un piso! Eso, eso. Y nos vamos dos a la costa del sol. Entonces... Venga, vamos. Quedamos en 8 Madrid. ¡Los turistas, ya han llegado! Caray, con el turismo. Los martes a las 10 en 8 Madrid. Tu cine. Tus noticias. Yo quiero cantar. Toco todos los ríos. In, pop, sul. Con una buena canción se nos abrirían todas las puertas. La revolución musical. Que no se les ocurra estar sin mí. A ver, muchachos, un acorde de esos gordos. Llega 8 Madrid. Ha sido la locura, la locura. Con la generación más pop. Por vosotros. La generación yeye. Toma, me extraña. Los martes a las 10 en 8 Madrid. Y acabo de tener un éxito de miel. Tu cine. Tus noticias. Este verano llega... Una pareja exquisita. Son ustedes la obra maestra de nuestra sociedad. Yo no entiendo, pobrecillo, esta relación. Tenemos mucho en común. Una pareja educada. Nena, estás de vicio. No pensar jamás en el telón. Ahora no vuelvo a verte nunca más. Una pareja bromista. ¡Sorpresa! Todos. Una pareja broma. Si la comedia ha terminado, nosotros bajamos el telón. Una pareja incorrigible. No me toques la gaita. Todos. Especial Bad Spencer y Terence Hill. A tortas con la vida. Los sábados a las 10 en 8 Madrid. Tu cine. Tus noticias. Podríamos levantar otra vez el telón. Un repaso a la actualidad taurina de la jornada. Especial Feria de San Isidro. De lunes a domingo a las 12 y media. En 8 Madrid. Tu cine. Tus noticias. Las 12 y media. ¡Gracias! ¡Gracias! La